¿Cómo están? Yo soy la profe Silvana Jara y por la gracia de Dios hoy estamos un día más aquí para compartir su palabra a través de este gran medio que es de mucha bendición para nosotros. Antes de empezar la clase vamos a orar, ¿sí? Señor te damos gracias por un día más, te digas Señor porque tenemos este medio para hacer llegar tu mensaje Señor y te pido de todo corazón que cada niño que escuche esta clase de hoy que pueda marcar su vida, que realmente guarde en su corazón esta enseñanza Señor Jesús. Amén. Bueno, hoy les voy a hablar de un hombre increíble realmente, de un hombre que amaba mucho a Dios, ¿sí? Vamos a contarles más en la siguiente historia. Felipe era un hombre que amaba a Dios, sabía que Jesús había dado su vida para mostrarle su amor y que siempre cuidaba de él. Una vez Dios le dijo que vaya al desierto, un lugar donde solo había arena, cactus y muy poquita agua. Así Felipe obedeció la voz de Dios y fue para este lugar. De pronto escuchó un ruido que parecía que venían caballos, se volvió a mirar y vio que venía una carreta en la que viajaban un oficial del rey y un chofer. Este personaje muy importante estaba leyendo un libro de la palabra de Dios, pero no entendía nada de lo que leía. Felipe se acercó a la carreta y se ofreció para ayudarle, para ayudarle a entender lo que Dios quería para él. Entonces, cuando este hombre muy importante supo que Dios quería que sea su hijo, él se sintió muy contento y permitió que Jesús le dé su amor, le abrace, le cuide, le anime cuando esté triste, le dé regalos que le hagan sentirse feliz y le ame. Bueno chicos, como vimos la historia de Felipe, es una historia increíble realmente. ¿Por qué? Porque era un ayudante de Dios. ¿Y cómo le ayudaba? Compartiendo su buena noticia que Jesús no ama y que quiere que seamos hijos de Dios. Y si de por ahí ustedes saben de una persona que no sabe de esa gran noticia, pueden compartirle también. Así también se convierten en buenos ayudantes de Dios. ¿Sí? Esa es una tarea también que le vamos a dejar. Aparte de eso, nos gustaría que memoricen Hechos 8.35, que dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Sí? Me encantaría que nos estén enviando sus videos o alguna foto de su trabajo, de lo que están haciendo. Así también podemos verla a ustedes, ¿sí? Aparte de eso, también le encantaría que dejamos mucho trabajito que la vamos a estar dejando ahí abajo. Aquí se encuentra Jesús y hay varios niños que no saben cómo llegar. Entonces, ustedes se van a encargar de ayudarle a guiarle el camino para que puedan llegar a Jesús, ¿sí? Bueno chicos, esto fue la clase de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes y también hacerle llegar que estamos siempre orando por ustedes, que les trañamos un montón.